hola brother que tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de crush game aquí estaremos viendo la siguiente parte de lo que vendría a ser la serie de goku y vegeta en el mundo de naruto así que apoyen con un gran like a este vídeo así podré estar subiendo más de esta teoría que les está encantando mucho porque cumplieron la meta de 30 likes así que vamos a llegar a los 25 likes para la siguiente parte también como me dejaron unos comentarios que sea un poquito más largas las teorías así va a pasar ahora que va a ser un poco más larga es bastante complicado escribir la teoría y hacer la transición de imagen y audio pero aún así aquí les traigo un poco más larga la teoría así que suscríbanse al canal y dejen un grandioso like con eso apoyan mucho y también me pueden buscar en tweets donde hago directos sin más comencemos mientras decía una voz para verificar lo que idan dice irán itachi kisame a investigar sobre esto a la idea de conoja y si es cierto venir lo más pronto posible a avisarnos porque unos seres con tal poder serían un gran obstáculo para nuestra misión de la paz en el mundo mientras tanto en conoja específicamente en el hospital podíamos ver a locaje y los dos saiyajines hablando sobre lo sucedido con su energía diciendo vegeta que si es lo que sucede con su ki es eso que el lugar donde se encuentran no se ha acostumbrado a su energía podría causar problemas a su cuerpo al momento de utilizar mucho poder así sucediendo lo mismo que hace rato y goku seriamente algo que no es muy típico en él dijo que si eso volvía a pasar su cuerpo no aguantaría y terminaría muriendo pero en ese momento se abriría la puerta y un solo caendo al suelo naruto sakura y sasuke los cuales estaban escuchando todo levantándose los tres sasuke avergonzado y apenado voltearía a ver a otro lado diciendo que todo había sido por naruto levantándose este otro dándole un golpe a sasuke el cual se enojaría reclamándole que porque hizo eso naruto molesto le dice que todavía preguntaba que por qué si le estaba echando la culpa a él cuando él también estuvo de acuerdo chocando esto sus frente muy molesto mientras sakura muy molesta y con una vena resaltada les da un golpe a cada uno diciendo que dejaran de pelear estos tres muy enojados discutiendo pero se les pondía una cara de miedo al escuchar a vegeta quien con una voz muy atemorizante dijo mocosos callense y digan porque estaban al otro lado de la puerta escucha lo que no les importaba trío de inútiles estos tres estaban tan asustado que no sabían qué decir hasta que goku le dice a vegeta que se calme porque este ya estaba parado en la cama muy enfadado el ocaje no sabía qué hacer goku le dice ya basta vegeta ya cálmate cállate insecto respondió vegeta el cual se calmo y cruzó sus brazos viendo para otro lado goku solo se río después de un rato ya estaba todo calmado y los ninjas les preguntaron a los saiyajines que como se encontraban diciendo vegeta que ya habían escuchado ya que estuvieron espiando diciendo sakura que por los inútiles de naruto y sasuke que se pusieron a discutir se abrió la puerta y no pudieron escuchar nada diciendo vegeta que así estaba mejor y que no les importaba goku para calmar el ambiente dijo que se encontraban bien mientras esto sucede podemos ver a itachi y kisame pasando por las puertas de konoha entrando así a la aldea dispuestos a investigar y saber si era cierto lo que dijo ida no fue que bebió demasiado para decir tales cosas en la aldea todo está tranquilo todo se veía normal la gente caminando por las calles siendo su diaria rutina no se miraba nada que fue de gran importancia así llegando a negocios con la esperanza de escuchar algo pero nada no había en rumores de seres con capacidades tremendas revisando cada rincón de la aldea pero nada que encontraban algo de esos seres así asumiendo estos que no era cierto tal cosa y yéndose antes que alguien supiera quienes eran saliendo así de konoha mientras con los saiyajines estaban ya con el ocaje afuera de konoha hablando que esto no podía seguir así y que se irían lejos por un tiempo de ese lugar porque debían poder controlar su poder y estabilizarlo para poderlo usar y no morir en el intento diciendo el ocaje que no era necesario hacer eso que en los campos de entrenamiento podían entrenar y estabilizar su energía pero diciendo goku de una manera amable y con su típica sonrisa que en las condiciones en las que se encuentra ahora mismo no logran controlar al 100% su poder porque si se les llegara a descontrolar y expusarlo todo destruirían la aldea aunque no quisieran así entendiendo el ocaje que es por el bien de todos y diciendo que les dará suministros para que les due un tiempo así quedando estos de acuerdo así después de unas horas ya estaban los dos saiyajines en las afuera de konoha asimismo estaba naruto el cual se iba a ir a entrenar con el sanin jiraya tal como en la historia original así yéndose todos por su camino mientras en un lugar muy oscuro estaban los mismos sujetos hablando y riendo especificate de uno el cual era idan que con que se había golpeado para decir tales cosas de seres de tales magnitudes de poder que algo así es imposibles diciendo el que parece el líder que guardaran silencio y qué bueno que eso sea así porque si en verdad existieran seres con ese poder los planes de la paz del mundo sería prácticamente imposibles pero bueno los planes continúan tales y como estaban y bróder hasta aquí la teoría de hoy espero les haya encantado si es así no olviden dejar su bendioso like suscribirse al canal que es totalmente gratis y espero que les haya sido de muy buena calidad traté de poner las imágenes lo más cercano posible al audio y sin más que decir hasta la próxima amigos que les haya sido de muy buena calidad y y y y y y y Gracias por ver el video.